Nuevamente en reflexiones para presentar un tema de actualidad en Popaí, en el Departamento del Cauca y en Colombia. El doctor Francisco José Chaus Donado ha escrito un libro que toca un tema que seguramente a la mayoría de los colombianos nos ha capturado en algún momento nuestros pensamientos. ¿Por qué estamos saliéndonos de la Constitución del 91? ¿Por qué nos hemos propuesto a los colombianos a través de sus mecanismos constitucionales reformar continuamente la Constitución? ¿Y por qué la Corte se ha abrogado algunos derechos para permitir o no permitir las reformas que se le hagan a través del Congreso de la República? Pues es el libro que ha escrito Francisco José Chaus que se llama Dios a la Constitución. Será presentado precisamente hoy en la Universidad del Cauca, en la máxima aula de la Universidad del Cauca, el Paranifo. Francisco está aquí con nosotros y nos va a decir por qué escribió este libro, qué inquietudes pretende resolver con este libro, Adiós a la Constitución. Héctor, muchísimas gracias por tu invitación. Un gusto estar aquí en Reflexiones con ustedes otra vez. Para mí es un honor estar en este tu programa y sobre todo estar aquí en el Cauca compartiendo con ustedes. Todo escritor tiene alguna motivación intrínseca, una necesidad de mejorar de alguna forma algún tema del derecho que considera que puede ser mejorado. Para mí hay una creencia básica y es que las instituciones humanas, la Constitución, el derecho constitucional como tal, siempre pueden ser sujetos a una evolución, siempre pueden ser sujetos a una mejoría. La generación actual de pronto encuentra una construcción que considera justa, progresista, pero dentro de unos años esa construcción puede ser parcial, puede ser injusta, incluso se puede considerar negatoria de ciertos derechos. Entonces, la motivación es encontrar una reflexión, una invitación a buscar la fe constitucional y entiendo la fe constitucional como esa posibilidad que tenemos las personas que vivimos bajo el imperio de esa Constitución de 1991 de hacer nuestra la Constitución y haciendo nuestra la Constitución la mejoramos y la mejoramos bien sea modificándola en su tema formal o a través de sus interpretaciones. ¿Esta Constitución de 1991 ha sido reformada? ¿Se puede decir que con las reformas que se le han hecho le han cambiado la intención, el espíritu a la Constitución? ¿Qué remedio se puede presentar para eso? Yo creo que la única intención que tiene una Constitución en Occidente es su pretensión de no ser un dogma. El genio de una Constitución en Occidente no es tener todas las respuestas, sino que los arquitectos reconozcan que se pueden equivocar. Si uno toma el trabajo de mirar la gran mayoría de las Constituciones en Occidente, te vas a dar cuenta que siempre hay un mecanismo de reforma, un mecanismo que permite el cambio de la Constitución, que sin duda es mucho más exigente de lo que se necesita para la expedición de una ley ordinaria, pero ese mecanismo nos está señalando que la Constitución puede cometer errores y lo que hay es una fe en el Constituyente, lo que hay es una posibilidad de confiar en ese pueblo que vive y promete lealtad a esa Constitución, que ellos pueden mejorarla, que ellos pueden cambiar la Constitución. Entonces yo no creo que haya habido un problema con la esencia, porque la única esencia de la Constitución es una fe en el pueblo. Uno de los mayores problemas que tiene Colombia realmente no es, digamos, la Carta Constitucional o las fallas de la Carta Constitucional, ni de las leyes. El problema es la prostitución de la justicia. Realmente la justicia dejó de serlo. La justicia en Colombia pues ha llegado a un estado de corrupción que realmente la gente ya no cree en la justicia. La justicia se ha politizado, la justicia se ha vulgarizado. ¿Usted cree que realmente sirva una Constitución reformada o no reformada cuando hay esa falta de valores y falta de moral en la justicia? Hay que decir algo. Una cosa es la justicia como ideal y otra cosa es la administración de justicia. La justicia como ideal es un tema que nos corresponde más a la conciencia de cada quien, porque determinar qué es justo cambiará de persona a persona. La administración de justicia es un tema que aspira a dar justicia, pero no es su función principal. Su función principal es decidir en derecho. El tema de los fallos en derecho es que muchas veces le gustan a unos, le gustan a otros. Habrá gente que se siente a gusto con la decisión, habrá gente que se siente no tan a gusto con esa decisión. Pero lo importante y lo rescatable del derecho constitucional es que si no nos gustan unas normas, ahí están los instrumentos. Están los instrumentos del derecho constitucional para cambiarlos y acercarnos nuevamente como pueblo hacia esa norma. Hay una posibilidad de redimir esa Constitución bajo el entendido que si no nos gustan esas normas, las podemos cambiar. No sé si hay un desromancio o no de la gente con sus instituciones, pero lo bonito de la Constitución de 1991 es que nos permite renovar esos votos modificándola, modificándola por cualquiera de los tres mecanismos que establece el artículo 374. Pasando a otro tema, pues ya concretamente refiriéndonos al acto en sí, en el Paraninfo viene el doctor Carlos Holmes Trujillo. ¿Por qué Carlos Holmes? Carlos Holmes es uno de los alumnos, como los hay muchísimos otros, ilustres de la Universidad del Cauca. Desde la invitación que me hizo el señor rector Juan Diego Gastrillón, el tema era hacerlo con exalumnos de la Universidad del Cauca, hacer un evento de presentación de mi libro con exalumnos muy destacados, que hay muchísimos de la Universidad del Cauca, pero hay una gran cualidad con el doctor Carlos Holmes y es que es un exconstituyente. Dejando de lado sus aspiraciones políticas, él viene acá en un tema netamente académico. Él viene a hacer una exposición sobre la Constitución del 91 y quién mejor para exponer la Constitución del 91 que un constituyente. Al lado del doctor Carlos Holmes va a venir otro ilustre egresado de la Universidad del Cauca, que es el doctor Hernán Andrade, magistrado del Consejo de Estado, quien no solo es una guía espiritual jurisprudencial para el Cauca, sino para toda la nación. Las sentencias del doctor Hernán Andrade son una lectura obligatoria para quien quiera empezar su vida en el tema del derecho administrativo y del derecho público en general. Hablemos un poco de su viaje a los Estados Unidos para ingresar a Oxford. Bueno, una pequeña precisión. Yo vengo desde estudiar en la Universidad de Nueva York. Ha pasado más o menos algo así como dos años desde la maestría que cursé en esa universidad. Y los profesores tenemos un problema. Los profesores nunca nos cansamos de estudiar. Los profesores nunca nos cansamos de preguntarnos el por qué de las cosas. Porque tenemos un gran defecto y es que soñamos cosas que nunca han sido. Y esa necesidad de ir investigando más, de ir a estudiar más, de ir a profundizar los conocimientos, me llevó a aplicar nuevamente a una universidad para buscar mayores estudios. El año pasado decidí iniciar esta aventura en Oxford. Y el buen Dios siempre ha sido muy generoso conmigo. Siempre me ha dado muy buena suerte después de haber sido aceptado en la Universidad de Nueva York. He sido aceptado ahora en la Universidad de Oxford y espero continuar mis estudios en esa universidad a mediados de este año. Francisco, hay una inquietud que la hemos tocado insistentemente aquí en Popayán. Es usted definitivamente, o sea, para siempre le dice no a la política. Nunca digas nunca jamás. Y no lo digo yo, lo decía una película de James Bond. Muy buenas películas, por cierto. Los profesores hacemos política, pero hacemos política con nuestra visión del derecho. No hay responsabilidad más grande que la de un tablero de clase. En un tablero de clase uno expone su pensamiento, le dice a sus alumnos qué considera útil y qué no considera útil de una disciplina jurídica, que después de todo ellos van a ejercer en su práctica profesional. Y digo política no en el tema electoral, sino desde la forma y la visión del derecho. El derecho constitucional, que antes era el derecho político por excelencia, es sin duda una forma o una expresión política. No es gratis que hablemos de una constitución política. Nunca le he dicho no a la política. Yo soy ex profesor y ejerzo una visión política desde la academia. Pero la actividad política con fines electorales, ¿le llama la atención o no? Usted viene de una familia muy política, dedicada a la política de sus más antiguos ancestros. Pero más que dedicada a la política, dedicada a la libertad y a la autonomía. A la defensa de encontrarse a sí mismo sin ese inri de ser hijo de o nieto de. La mayor enseñanza de mi casa fue sea a sí mismo. Y el profesor Chaus es feliz siendo el profesor Chaus. No sé qué me depara el futuro. Lo único que yo le pido al buen Dios es que el trabajo que me dé, el honor que me dé, sea un trabajo donde yo pueda mejorar la vida de alguien. Ahora lo hago como profesor y me tiene muy feliz la cátedra universitaria y aspiro a permanecer en ella hasta el resto de mis días. Bueno, pues es el profesor Francisco José Chaus Donado, un ilustre hijo de Popayán. Muy temprano se hizo profesor en varias de las principales universidades de la capital de la república. Ha hecho especializaciones en maestría en la Universidad de Nueva York. Va para Osfor y presenta hoy en el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca su libro, Adiós a la Constitución. Muchas gracias Francisco y pues le deseamos éxito en este evento que indiscutiblemente académica e intelectualmente es el más importante que se pueda realizar en Popayán. Héctor, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo de tus cámaras, a tus asistentes, pero sobre todo a toda la audiencia. Muchas gracias por su tiempo y por dejarme compartir con ustedes estos minutos. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos. Son reflexiones.